Aarón y su grupo ilusión trae para ti, yo te pido amor Música nueva, nuevo track, lanzamiento exclusivo, Zapps Grupero y La Gorda Magazine presentan a Aarón y su grupo ilusión, dos más recientes sencillos, yo te pido amor Es música nueva y ya puedes pedirla en todas las estaciones de radio Zapps Grupero y La Gorda Magazine Siempre con las mejores exclusivas